el coral, el coral, el coral, el pez, el pez, el pez, la estrella de mar, la estrella de mar, el cangrejo, el delfín, el delfín, el delfín, la medusa, la medusa, la concha, la concha, la concha, el caballito de mar, el caballito de mar, el caballito la jibia, la raya, la raya, la raya, el pulpo, el pulpo, el pulpo, el tiburón, el tiburón, el cangrejo de río, el cangrejo de río, el cangrejo de río, el calamar, el calamar, el calamar, la ballena, la ballena, la ballena, la ballena, la anguila, la anguila, la ostra, La ostra La ostra La gamba La gamba La gamba